El acorde de Re menor tiene las siguientes notas Re, Fa y La Pero como se crea el acorde, como es que contiene estas tres notas Todo esto se da a partir de la escala de Re menor Obteniendo entonces la escala de Re menor, construyéndola podemos extraer el primero, el tercer grado menor Y el quinto grado primero, tercero y quinto Y encontrar entonces de esta manera el acorde de Re menor Otra forma entonces es a partir del conteo de semitonos Re es la nota raíz, es decir la que le da el nombre al acorde Por lo cual entonces contando tres semitonos después de la nota raíz Podemos encontrar la tercera menor, que en este caso entonces es Fa Y contando para esta parte cuatro más, podemos encontrar lo que es la quinta justa del acorde Entonces uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Entonces tres para la tercera y cuatro más para la quinta como tal De esta manera entonces haya también el acorde de Re menor Ahora algo que también sería práctico obtener es la inversión de un acorde Invertir un acorde, es cambiar la estructura No cambiarla por otra, sino alterar entonces lo que serían estas posiciones iniciales Estas tres pisadas las puedo intercambiar de esta manera Y volver aquí Eso es básicamente lo que estoy haciendo para invertir el acorde Pero entonces para ser un poco más explícito Tengo uno, tres, cinco Puedo entonces tener tres, cinco, uno Cuando dejo la tercera como la nota más grave del acorde Estoy hablando de la primera inversión de Re menor Que es un Re menor con bajo en Fa Cuando dejo entonces aquí lo que es la quinta Que en este caso es La Como la nota más grave del acorde Entonces obtengo lo que es la segunda inversión de Re menor con bajo en La Y de esta manera puedo desplazarme por todo el teclado Argumentando y dibujando estas notas de esta manera Ahora algo que quiero también explicarles es el bajo de un acorde El bajo de un acorde para este caso entonces funciona con el primero y el quinto grado Y lo podemos obtener de esta manera No importa Que inversión estemos tocando Da diferentes sonidos Pero se trata de la misma inversión Como pueden observar El bajo de un acorde No importa Que inversión es a ver Realizar